El día de hoy se llevó justamente a una sesión de consejo a las 8 de la mañana, en el cual se planteó la aprobación en primer debate del PDOT, del Plan de Desarrollo y Resultamiento Territorial del Cantón Girón. Es un plan en el cual se va a trabajar en proyectos, en crecimiento económico, en crecimiento de infraestructura física, en redes de caminos, en sistemas de agua potable y alcantarillado, que se enmarcan en proyectos para una proyección, valga la redundancia, de 20 años. Es decir, es la línea base en la cual se va a trabajar durante 20 años, en esta administración y las administraciones venideras. ¿Cuánto costó la elaboración de este plan? Más o menos, es 90 mil dólares, que se realizó un convenio con la Universidad Estatal de Cuenca, que trabajó conjuntamente con el equipo del GAT municipal, para la estructuración de este Plan de Desarrollo y Resultamiento Territorial, que es el PDOT. El día sábado 4 de septiembre a las 10 de la mañana, se planificó una socialización con la ciudadanía, con los representantes de la ciudadanía, para dar a conocer este plan y tomar las observaciones que presenta la ciudadanía, para la estructuración de este Plan de Desarrollo y Resultamiento Territorial. En esta socialización no estaba considerado el tomo 9, que es uno de los más importantes, que está basado en todos los proyectos que se van a trabajar en los 20 siguientes años que vienen, tanto para el centro urbano como para las comunidades. Debemos trabajar en lo que son proyectos de infraestructura. En ese tomo no se dio a conocer a la ciudadanía, lo que se estaría incumpliendo con el artículo 304 del COTAD, que es la participación ciudadana. Si es que la ciudadanía no conoce de este tomo 9, que no estaba publicado dentro del grado municipal, no tendría conocimiento de las obras que se van a llevar en estos 20 años. Entonces, por ende, no me parece una correcta socialización. Recién la semana pasada lo publicaron, el tomo 9, que es la base de lo que se va a trabajar. El tomo 8 y 9 son la base de lo que se va a trabajar. Se presentaron varias observaciones por parte de la ciudadanía respecto a los 8 tomos que se tenían conocimiento. Una de ellas fue por parte del ingeniero Silvio Pintado, que fue una de las escombreras, tasas de recolección de la basura, pero que no tuvimos respuesta. Solamente se justificó, se apantalló, que la ciudadanía participe, pero no de las propuestas que se realizaron. No fueron acogidas en el PDOT. Entonces, por ende, no estamos cumpliendo con el artículo 304 del JTAF, la participación ciudadana. Justamente, en este caso, el plazo que se debía haber, en el cual se debía haber presentado, es el día de hoy, 13 de septiembre. Es el último plazo, en este caso, para la aprobación del Consejo. De ahí incurre 60 días más para poder presentar a los entes competentes para su debida aprobación allá. En este caso, se debía haber aprobado el día de hoy, para lo cual se sometió a votación, existiendo cuatro votos a favor y el mío en contra, cinco a uno. No se está cumpliendo con la participación ciudadana, que es muy importante. Solamente para dar a conocer, se plantea un votadero de basura en el sector de Manzano, en la cual se está determinando un área protegida. ¿Significa que Girón se separaría de la EMAIC? Supuestamente sí, se separaría de la EMAIC, pero no se presenta nada más un estudio de cómo se va a llevar la implementación de una flota vehicular, de cómo se va a estructurar, nada de eso de ahí. Otro de los casos pequeños, que voy a resumir, porque son más o menos 2.500 hojas en nueve tomos que se debió analizar. Otro de los casos es, por ejemplo, aquí tenemos el antiguo edificio que antes funcionaba el Cuerpo de Bomberos, y el cual fue donado justamente por parte del Ministerio para que se elabore, en este caso, la Biblioteca Municipal. Se presentó, ya se tiene el estudio elaborado, los planos, pero no, se deja ahí y se plantea hacer justamente donde que funciona la actual Escuela Especial de los Niños. La zona industrial se plantea justamente en la prolongación de la calle Antonio Flor, justamente donde que están las lagunas de oxigenación, donde que se presentan derrumbes, derrumbes, no existe un estudio de mecánica de suelos para decir, ahí es un área correcta. Tenemos las lagunas de oxigenación dentro de este periótico, no existe en este caso un proyecto siquiera de mantenimiento de esas lagunas de oxigenación. Ya tenemos ahora una fuerte contaminación de olores, de mosquitos, y es ahí donde que se plantea hacer el camal. Ni siquiera unos 100 metros junto a las plantas de lagunas de oxigenación, de las plantas de aguas hervidas, que está contaminado, que ya cumplió su vida útil, que está generando contaminación a las aguas del río Girón, de la parte sur, de las que va justamente para que se conforman el río Gircay. Y ahí se quiere hacer el camal, ahí se quiere hacer una zona industrial, una zona industrial donde que presentan derrumbes. Vamos a la zona, a lo que es la zona de expansión urbana. Se plantea solamente hacer una zona de expansión urbana para el norte, para el norte, lo que es Pambadel, solo para allá. ¿Qué pasa si es que una persona quiere hacer una lotización en el sector de Bellavista? No va a poder hacerlo. ¿Qué pasa con el lado este de Girón, con lo que es sur la Bellavista? Allá no llegaremos con sistemas de agua potable, no llegaremos con una calle asfaltada, no llegaremos con una pavimentación. ¿Qué pasa para lo que es en este caso Chamanga? No tenemos que hacer obras para allá, planificamos solamente para 20 años que siga creciendo Girón para arriba. La dotación de agua potable está solamente planificada para lo que es la zona norte. ¿Qué pasa con nuestra zona sur que también requiere agua potable? El PDOT tiene que ser planificado para 20 años. Lo que sí me llamó la atención es una versión dada por la arquitecta Mebla Cárdenas, que no ha existido el compromiso por parte de los técnicos delgados municipales en entregar la información y por eso se ha tardado estos procesos. Son acciones que ya las debe tomar el señor alcalde y cortarlas de raíz. Si tenemos técnicos que no están cumpliendo con su trabajo por favor tomemos acciones. Lo que yo he propuesto es que se debían y se debe trabajar en mesas de trabajo analizando tomo por tomo tanto con los representantes de la ciudadanía como es los concejales y técnicos del Gato Municipal porque esto debe ser un trabajo integral ya que esto no es una broma no es un chiste no es que solamente es para justificar los trabajos sino esto de aquí es el futuro de Girón que está enmarcado en nueve tomos. No es posible que estemos tomando a la ligera por parte del Gato Municipal un trabajo tan importante. Sé que existe un gran aporte de la Universidad Estatal pero es en base a la información entregada por parte de los técnicos y si los técnicos no entregan la correcta información no podemos esperar grandes resultados dentro de ese plan de desarrollo y ordenamiento territorial. Gracias por ver el video.